Bueno, vamos a tratar algunas estupidezas aquí, como 1v7. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Analyze. 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 A ver. Esto es 1v7. So. 1. 2. 3. Plus 4. A ver. ¿Qué más puedo hacer con esto? U прод Sav OK Pensad Pensad, pensad, pensad Pensad. Aquí está bien porque aquí puedo protegerlo ... ¿Me oye? 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 Vamos a tratar... Shenanigans ¿ nice Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, ¿dónde voy a construir lo que tengo que construir? Sí, puedo costear esto. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me desapareció un montón de las cosas que quería construir. Oh, ahora no se puede construir ahí. Gracias. Y termine cancelando. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dicenme que quedan low power ahora mismo, ¿verdad? A ver si hay algo que pueda... Bajar el consumo. ¿Qué es eso que quedas ahí? A ver si el radar me ayuda. ¡Vaya loco! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa si en vez de hacer unidades simplemente me voy por los mes launchers un solito y ya? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Oh no Miraglio Estoy tratando... Un 7 contra 1 Ok... Y acabo de eliminar... Pero... Un 8 contra 1 Un 8 contra 1 Y acabo de eliminar... Y acabo de eliminar... Y acabo de eliminar... Dispare... Vendor... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero necesito suficientes, necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a hacer 10. Gracias. 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 Necesito terreno un poco más plano. Tal vez acá en el sur. Tal vez por aquí. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Siete minutos. Cierto. Creo que voy a comenzar con este aquí. Este acá. Vamos a hacer eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. No es suficiente tiempo. Más tampoco. La madre. No. 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 No tengo suficiente tiempo para hacer la bomba, solo voy a tener que mirar a ver si puedo hacer un solo silo, y un montón de stations para que asistan. Gracias por ver el video. Estoy terminado. Observen la murición, murición va a estar muy bien. No tengo nada ready. No tengo nada. No tengo nada. Este es un idiota. No tengo nada. 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 ¿Dentro de un rato? Tengo que hacer unas cosas y poner esto en break. ¿Dentro de un rato? 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 ¿Dro 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 de un rato? Bueno, volví por un momento. Vamos a ver si... ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Oh no. Gracias. Oof, ok. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Este de aquí parece que sacó un SMD bien rápido. Sí, un 1v7. No, este es el regular. A ver, estoy enviando un grupo de tío. Ahí a ver si hacen algo por su patria. También estoy esperando como que se ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. No lo cambié. Déjame. Déjame. Déjame cambiar eso. Save. Ahí está. O en el lado derecho. O en el lado derecho. Será fin. Será fin, pero no puede estar haciendo... Ah, ok. Me preocupé. Me preocupé por un momento. Pensé que este era el experimental noob. Tienen SMD. Tienen SMD. Tienen SMD. Alcance. No. Tengo que pegarme y abrazar al edificio. Pro특ORD. Supongo que la mejor alternativa es... Pasar... Por acá y venir entonces... De este a oeste. Mira, métete acá, métete acá. Déjame usar algunos de los misiles, porque mientras acumulo suficientes bombarderos para poder hacer algo mínimo con eso, me van a arrasar aquí. 41 minutos y medio in-game. Sí, bueno, sí. Los 21 minutos in-game después del no-crash. Sí. Eso me debe dar un poquito de... tiempo. Maybe. Necesito... Más misiles, más rápido. No, no, es mínimo. No, no. Sí. No, sí. No. 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 Sí, en realidad 23 minutos han pasado Y han muerto 5 Eh, no A ver, en realidad Ahora mismo tengo Me quedan 14 D1s Ese T3s Están aquí todos ayudando Lo que puedan A ver 4 bombarderos No me convence, esta gente va a tener Chills Pigeon Pigeon Tal vez si rompe un pigeon es suficiente para eliminar Todo eso ahí, pero Necesito, necesito más Eh, no, ya los mandé todos Y los mataron Ahora estoy construyendo los bombers Porque tengo un solo Eh, un solo Air factory Puedo ser En Dos Mientras tanto Bueno, uno y uno Porque los Iplanes se hacen rapidito Tardan 15 segundos en hacerse Mientras que los Tardan 2 minutos Tenemos que ir Déjame Pongar Tu Así es Porque Tienes Aquí Tienes Aquí Tienes Sí, yo no Almento juego con ¿Dónde es esto con el mote de 2x? Ok, mira, tengo que pasar por aquí, no quiero tener que lidiar con esta base, esta base se vira justo. ¿Para dónde es que tú querías que mandara el spy? Spy plane. Va a hacer un flyover. Ok, yo te muevo. Ah, ok, si es verdad. Pero creo que si iban a enviarlo, lo hubieses recibido hace ratito. Ok, aquí lo que hay son transports y gunships, déjame ver qué tienen aquí. Uy, el escendí no está cubierto, no. No está cubierto por... Eh, estoy escuchando la alarma y no me gusta la alarma esa. Ellos están enviando una bomba en Orléans. Porque si están enviando una, va a tener un problema. O sea, tienen un Rapid Artillery, Rapid Fire. Bueno. Vale. Miren, 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 que hay prisa. Fuego. Bueno, es que no he escuchado... Uff. Tartillería. La centella. Vamos a ir mandando para acá ya. Vamos a ir mandando para acá ya. Come on, come on, come on. You can do it. You can do it. Yes. No veo... Oh. Tengo... SML, Strategic Missile Launcher aquí. Y espero que los míos lleguen. Antes que ellos puedan tirar. Porque... Si no, voy a tener... Tengo un problema... Feo. Vamos a mandar una para acá atrás. Go, 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 go. Siiii. Muy bien. Esos SML se tienen que haber ido justo. Mira mi base. Eh, si. Artillería. Estoy familiar. Recibiendo cantidad de artillería. Eh... Ok. Queda uno solamente. Dale. No encendí, no encendí. Uff. 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 Se fueron los siete ajustes. Uff. No, no tengo SML para nada. Lo maté, lo maté a todos y dos. Guaui. 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 Eran siete... siete adaptives. Eh... Vamos a mirar los stats. No vi ningún experimental en ningún momento Por lo menos que trate de llegar a mi base O que estuviesen construyendo Todos son AI Adaptive Units Siete Commanders eliminados Sí, había de todo Estaban todos random UEF Aeon Zybran Este, Serafín De acá abajo Units built Land units Air units Experimental Oh, mira Había alguien haciendo un experimental Parece que nunca le di break a terminar O tal vez termino Pero nunca llego a mi base Nunca lo vi Probablemente Bueno, pues que bueno que camina lentamente Wow Yo hice Nueve land Yo perdí nueve land units Hit off from engineers Ok Yo creo que eso contó Drones De los engineering stations Bueno, yo sé que los air units Cuentan los drones de los engineering stations Y el comando Porque yo sé que yo no hice Siento noventa y siete aviones Oh, hubo Seis Nueve Experimental On the way Que estaban Parece que Construyendo Pero de los que Completaron Solamente uno Unک Un 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 Gracias. 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 así como que... tratando de ver quién fue lo que experimental me iban en vial o por donde iba de camino. Creo que yo nunca me fijé que era Aeon. Tengo Seraphine, Aeon, Cybran, Aeon, Tengo aquí Cybran, Y un Jef. Yo detecto los meter matches. Y... Aeon, again. Y yo con el... Jefran. Here we come. Open up to Doohot Elegant siempre. Lo Esparza. Sayers, te acuerdo. Así... Permon o traffic. Función. Deño que pien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estoy dando al space bar como si fuese la pausa de door kickers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo creo que... Y... 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 Ok. Yo en una como... Yo en una como que quiero que deje de construir cosas así... Yo estaba como que, bueno, pues, no sé, supongo que no lo voy a lograr. Yo escuché Commander Under Attack y cuando miré, yo veo que tiene la vida roja. Y yo como que, pero solamente lo escuché uno, como me bajó la vida de Cantazo tan rápido. Y yo dije como que, eso tiene que haber sido TMLs, pero después como que, no, los TMLs. El único que tiene range de TML es este, y este fue el primero en ese ajuste. Este, eso, no puede haber sido eso. Eso, en realidad, no asocíe que era que yo estaba caminando por aquí. Porque no sé, no me fijé cuándo fue que me destruyeron este canto de ahí. Pero sí, yo estaba con el kit a gaspa ahí, como que... Mira, esto es aquí de turista. Va a subirle la velocidad un poquitito, porque, déjame ver. A ver... Yo envío un misil para acá, pero el... a ver... Este es... ¿Cuál adaptor es este? Maddy. Vamos a ver, Maddy tiene... Tenía uno solamente. Solamente un SME... Un SMD... Y solamente tiene un misil adentro. Y está ahí... Como un tercio del otro. Vamos a ver qué estaba haciendo yo aquí. Yo tenía cero misiles. Ok. Vamos a ver si el Dallas... Fast forward ahí un poco. Navy. Transport... Staging Facility. Land Factory. Land Factory. Ok. Ah, mira. Aquí tienen un... Stagy Jeek. Ese... Ese cantazo yo lo vi. Yo como que... Ay, crap. Ellos siguen acumulando gente ahí. En una... Ah, ok. Mira, empezaron a mandar gente y acumularlas acá atrás, a la derecha. Sabes que... No que yo me haya dado cuenta. Si se puso lento fue algo que no me percaté. No, no se puso lento de la manera que se pone lento cuando estamos en multiplayer. Y esa es la pregunta. De hecho, si le doy ahí, como pueden ver, está corriendo todo más rápido. Yo tengo... A ver, esto es ahí teniendo una pelea con la colina. Al otro lado de la montaña, para las perdidas. Si tu CPU de cajita con Flake... Probablemente es eso. Abre la cajita con Flake un CPU de premio. Porque el CPU no puede coger el hueco. Ya yo había enviado dos bombas para acá. Porque la realidad es que... No, todavía no. Porque yo... A ver. O este está bien lento, o ya este había tumbado una bomba mía. Yo creo que yo envío una bomba. Déjame mirar, a ver. O estoy... No, estoy a punto de... Ok. Ahí termino, ¿no? Y se hace la apresión. ¿El UEF tiene tactical missile? Sí. El UEF tiene TNT. A ver, ¿para dónde va este? Sí, yo creo que este va para aquí, para el centro. Or maybe not. No, yo creo que este yo lo mandé para acá. Eso significa que ya yo había enviado un misil aquí. Y cuando yo vi que él no detonó, yo como que, bueno, pues esos tienen SMD. Déjame entonces buscar a los demás. Y ahí fue que le metí a este. Commander, ahí. ¡Patatrón! Corrección. Sí, muy correcto. No tengo templates para... SMD. Ah, mis templates están como que out of date. Tengo un montón de templates que no uso. La realidad es que tengo que eliminar. Y es que hacer templates. Pero no se ha quedado el tiempo para hacer eso y no sé cuándo lo voy a hacer. A ver... Oh. What? Yo no entiendo por qué ellos atacan como que el piso o whatever. Cuando están como que de camino a hacer algo. Como que suerte tiene que no tiene Friendly Fire con su propia madre, pero... Bueno. ¿Dónde estuvo eso entonces? Porque entonces esto... Ese Experimental vuela más rápido de lo que yo puedo construir esto, ¿no? Vamos a ver. ¿Y qué era el Experimental antes de que yo pueda lanzar el Nuclear Missile? Véalo. Véalo en el próximo episodio, dios de... Ok, bueno. Supongo que... Vika. Yo creo que yo tal vez no me he encontrado con ese Issue. Yo las veces que he bregado he tenido que darle Delete primero a los templates uno por uno. Que es bien anónimo. Porque no hay manera como que de Clear All. No sé por qué este se quedó ahí, pero supongo que eso me conviene. A ver qué tienen estos aquí. Están haciendo otro ahí. Oh, aquí viene. Ese misil va para este de acá. Yo creo que si no hubiesen dejado esto aquí... O sea, si no hubiesen dejado esto aquí... Yo creo que hubiese llegado y ya... A mí me iba a ir muy mal. Sí, este... Yo tengo un montón de templates que yo pensaba que yo usen. Y la realidad es que... En términos prácticos, cuando estoy jugando, no lo uso. Aquí está Commander Sun. Este, este es lo que está ahí, no sé, purificando agua de mar. Purifica agua porque no sé qué más vas a hacer. Yo estoy matando todo y es como que... Mato a todos los que no me están poniendo presión. Literalmente los que me están poniendo presión eran este y este. Era esto. Estos vienen hasta acá y después dan la vueltita. Y pues yo creo que ya el resto tú lo viste. Este fue uno de los primeros que yo mandé a ver y no llego a hacer nada. Y el resto tú sabes lo que pasó. Porque lo otro fue... Yo estaba aquí acumulando bombers. Y después tumbar el S&D. Para poder entonces... Déjame chequear. Estos tienen ya... Ah, míralo, míralo. Míralo, míralo. La suerte que tuve es que estaba solo sin ningún tipo de asist ni nada. Así que... Vamos a darle fast forward a esto un poco. Aquí yo estoy todavía acumulando misiles. Y yo envío uno aquí. Creo que envío uno acá abajo. A ver, ¿cuántos... Sams yo tenía? 37 Sams. 16 T-3 Travangers. Y por ahora 4 T-2. Bueno, pues por alguna razón... Perdón. A ver. Uf, ellos... Yo creo que ellos tenían un misil y nunca lo lanzaron. Yo tuve suerte. Escuchad la alarma. Estoy escuchando la alarma, pero no... No hay... Nadie está lanzando nada. Vamos a ver. Estos son los aviones espías. Ahí es que yo escuché la alarma por primera vez. Ellos tenían un misil. Ellos tenían un misil ready. Espérate. Lanzaron. Mano, yo no veo nada. Ellos no lanzaron nada. ¿Qué está haciendo esto? Claramente tienen un misil ahí metido. Y... Dice que está... Ah, este dice que está Nuking. Serlicho. O sea, este dice que está Idol. Este dice que está Nuking. O sea, ellos están tratando de lanzarle el misil y nunca salió. Eso está weird. Yo no sé qué pasó ahí. Están como que tratando de lanzarlo y no sé qué pasa. Unit cap reached. Ah, diablo. No, no puede ser. Es que esto no afecta el unit cap. Yo nunca he visto que el unit cap afecte... O sea, que los misiles que tú tienes en un silo cuenten para el unit cap. E inclusive si estuviese contando... Debería... O sea, ya ellos tienen el misil completado y están haciendo otro. So, no veo cuál es el issue. Ellos llevan rato tratando de lanzar el misil y no pueden. No sé. Suena como que entonces el unit cap tiene algo que ver. Pero es que ya ellos la tienen construido. Ah, ok. Espérate, espérate. Yo creo... Ok, yo creo que yo sé cuál es el issue. Ok. Déjame... Déjame explicar esto. A ver, porque creo que sé cuál es el issue. Precisamente. Eso... Eso es... Eso es que dijiste. Es lo que yo estoy pensando que tiene que ser. So... O sea... El silo tiene el número. Pero la unidad no existe. Cuando tú tratas de nook... Tiene que exponer el misil para lanzarlo. Pero no puedes exponer el misil porque ya estás en el unit cap. Creo que ese es el issue. Sí, eso mismo. So... El silo lo que tiene es el número. Este... No tiene el... El misil no existe dentro del juego. Pero cuando tú le das para lanzarlo, tiene que espanear el misil. Cuando espanea el misil, se encuentra con que él encontró el unit cap ya. Y entonces ahí... Como está en el unit cap, no puede espanear el misil. Ja, ja, ja. Uf. Bueno. Es bueno saberlo, supongo. Porque si... Si te pasa a ti, pues ya entiendes por qué pasó. Pero nunca había visto esto anteriormente. Pero me salvó el pellejo. ¿Tú sabes qué es lo gracioso? Me... Habría... Habría logrado eliminarme si hubiese logrado... Si no se hubiese encontrado con este issue. No, a mí nunca... Que yo sepa, que yo recuerde, no me ha pasado. Pero mira. Ok, ya entiendo por qué estábamos escuchando la alarma del misil nuclear. Y no estábamos viendo ningún misil por ningún lado. Está tratando y no puede espanear el misil. Porque está en el unit cap con 500. Wow. Eso... Totalmente skill mío. Porque yo no tengo ningún SMD. No, si yo hubiese hecho algo que le hubiese matado unidades a ellos. Y le hubiese creado capacidad... Para los misiles. Ahí yo iba a tener un problema grande. Por eso, sí. Yo hubiese causado mi propia muerte. Ah, este fue una de las bombas nucleares que mandé ahí. Falta esta. A ver. Yo estoy... Ok, sí. Eso es... No, mano. Eso está... No solamente está funny. Eso está de que... Ese unit cap me salvó el pellejo. Porque yo no tengo SMD. Si ellos hubiesen logrado lanzar esa bomba... Que todavía están ahí los pobres. Ahí como que... Pero, ¿por qué no sale el misil? Mira la animación ahí. Es como que... Ay. No pudo. Si no hubiese sido por eso... Yo hubiese estado muerto. Otra vez. A ver. Esta gente... Atrapó... Capturó los lugares de los primeros AI que yo eliminé. Stratégic. Ahí, pero pues... No le va a ir muy bien. Ahí tengo dos misiles aquí. Uno está... Casi ahí, ahí... Por terminar. Pimp my commander. Pimp my ACU. Mira ese backpack de emergencia que tiene. ¿Tú sabes qué es lo gracioso? Ellos sí saben... Cómo... Eliminar sus propias unidades. Mira, por ejemplo... Esto. Ellos no las hacen readlame. Pero ellos sí las eliminan. Les dan control K. Yo sé. O sea, yo no he destruido... Esas cosas no las destruí yo. A ver. Y la cosa es que ellos siguen enviando gente. Y... Mi gente sigue matándolo. Déjame chequear algo. A ver. También parece haber algo que tiene que ver con prioridad. Porque... Ellos siguen construyendo unidades. Por ejemplo, mira. O sea, ellos están construyendo esto. Pero están siempre... En... Capacity. So... Parece que... Cuando ellos están tratando de lanzar la bomba nuclear. Como ahora. Las unidades de todos modos parece que hacen las cosas más rápido. Esto básicamente es un race condition. Posiblemente. Eh... Creo que... Lo que estás diciendo... Es correcto. Hasta que se demuestre lo contrario. So... Si estás en Unit Cap. Y viene un misil. Vas a tener que tumbar en Genie H. O algo. Porque si no. Te vas a... Te vas a llevar el cantazo anyway. ¿Dónde están mis... Ah, ok. Aquí es que estoy mandando... Este de acá abajo. Ok. Si. Ese de ahí. Y yo estoy aquí acumulando... Ah, mira. Tengo mi avioncito espía. Ay, mira que lindo. Se ve caro. O sea, honestamente se ve caro. Y por ahí va a ser el trabajo de su patria. Estoy entonces a punto de... Yo muchas veces si llego al Unit Cap tiende a ser porque tengo un Air Force que puedo conquistar el mapa completo cuando me dé la gana. Ah, aquí viene la artillería. Esa artillería tiene un range del carajo. Y ahí están tratando de lanzar otra vez. Ahí ya tengo un misil ahí. Ahí... y por aquí vienen los bombers a eliminar el S&D vamos a darle un poco frente normal speed, vamos a mirar entonces aquí espérate, voy a tejer, solamente llegó una de las bombas espérate, espérate si yo les destruí el S&D y les destruyo también un power plant y esto aquí el Unicap tiene que haber bajado, vamos a ver el Unicap siguió pegado en 500, es que siguen haciendo unidades de verdad que sí, tuve suerte yo me imagino a como que a las unidades dentro de los edificios como que, señor, lancé lancé el misil nuclear, como que no podemos señor estamos en el Unicap y es como que vienen estos dos y es como que sí a la madre mira todos los max que tiene y ahí lo que hacen es llenar el freaking Unicap, eso es lo único que ellos hacen ellos llenan todo ahí hasta que no pueden hacer más y después no saben qué hacer entonces mira, yo no he atacado nada por acá y ellos han consumido de sus propias unidades les han dado control K pausa, ok le di pausa este ¿qué es lo que tú querías que ven? porque dijiste mira todos los max que tienen pero no sé a qué te refería ah, la economía déjame, bueno te puedo por lo menos mostrar la economía de este ok, la economía de este está está weird tienen ok, no sé si se puede leer bien con la resolución o whatever pero 457 positivo en masa pero el storage tienen 19,640 ahora en energía tienen 34,236 pero tienen el storage con el que comenzaron de 4,000 so, ellos no han hecho ningún tipo de mass storage ellos están desperdiciando todo yo, a ver ¿qué es lo que yo tenía? yo tenía plus 140 en masa y plus 3,130 en energía pero yo sí tenía extra storage en storage de masa yo tenía 10,090 y en storage de energía 64,000 los 64,000 esos son por estos que están aquí alrededor de este yo creo que yo hice dos más no yo creo que yo no llegué a ser ningún otro eso eso fue todo oh, mira lo que tenían en el queue esto estaba ahí a mitad de camino la realidad es que al principio en las primeras ocasiones que traté meh 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 allright all right all right all right all right something very weird happening to the image what? like, it looks bad Oh, ok I guess that is weird I'm not sure what it looks like I'll have to watch the Oh, ok I think I know what you mean Thank you Twitch I think I know what you mean Aroh is still there? Oh, ok Yeah, I'll have to watch the Z Yeah, I'll have to watch the Z Yeah, I'll have to watch the Z Well, GG I'll have to fix the work laptop I had to recover an encrypted ZFS volume data set to recover my data Yes Indeed Very good 1v7 ALX Ok I'll do that Just to keep a record of it A very How bad it goes How bad it goes This is gonna suck But, well Let's see Give me 25 minutes Let's see Because I think I'll die within the first 5 minutes No, Aroh Don't go You wanted this No Sorry Hello No, no ALX adaptive Cheating AI An extremely difficult Cheating AI Enough said Te aviso Te aviso Que voy a hacer esto Right now Voy a hacer esto Ahora Voy a morir Ahora Pero si Son todas Ahí el ex Mira mano Que si yo gano La madre esta De milagro Me quito el juego Lo desinstalo A ver Everyone Team 1 Versus Team 2 Yo no se Yo creo que esto es Unwinable Si Pepe Yo creo que esto es Unwinable Launched A ver Déjame Déjame pensar A ver Ok Pensar 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 Yo no creo Que yo voy a tratar Lo del Nuclear Master Silo Again Porque creo que It will not work So Creo que voy a tratar De darle Todas las unidades Que pueda Y las defensas Que pueda Vamos a poner Entonces Uno Dos Entonces Vamos entonces A meterle ahí Vamos a darle Fast forward A esta parte Aquí un poquito Ok Ya Sabes que No se Posiblemente Voy a tratar De hacer El Maver Pero El Maver Tarda bastante También Y la La prioridad Que El Maver Da a las cosas Es Sucks Pensando Con el IUF Probablemente La mejor Alternativa Que tengo Es tener Un Nuclear Missile Silo Pero tal vez No darle Tanta prioridad Como di En el juego Anterior Pero tal vez Puedo ser Por lo menos Un fat boy No se Vamos a ver No se No tengo Algo Como que I don't Have a Plan Madre Fíjate aquí Ok Dude You do This Posiblemente Ellos van a tener Bueno Acuérdate Que ellos They build Faster What the Crap Ah Ok Ese es el sonido De que alguien Está following Thank you Yo escucho un ruido Y yo como que Este juego No es de este ruido Dejel No me estás ayudando No me estás ayudando Yo como que El juego Sete el tío Ven acá Ayúdate a comer La vegetación Y convierte en masa Ok Ok Gary Necesito más gente Comiendo Vegetales Ok 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 ¡Hum! 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 ¡Nexit! ¡Actually! ¡Punanama! ¡Tengo que subir! ¡Urgh! Pero, que desfers! ¡No! 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 So, if you look at the score... Un... ... ... ... ... ... Estoy en la marca de 5,000, el siguiente es de 13,000 y el topo es de 20,000. Sí, Forge Alliance de Steam. Bueno, yo lo hice de Redeemer que yo tengo el juego desde que salió originalmente. Desde el 2007 ish. Lo que pasa es que he visto mucha diferencia de horario. Muchos de los que juegan están en Rusia, por ejemplo. Y pues para las horas que ellos están despiertos o whatever, pues yo no. Y encima de eso, la versión de Forge Alliance Forever está bien, está moded y la realidad es que no lo he jugado mucho, no estoy muy familiarizado con eso. A ver, necesito... Tú puedes subir. Ahora mismo lo que estoy haciendo es una estupidez. Literalmente estoy yendo en contra de los cheating AIs. Es 7 contra 1. Es 7 contra 1. Si... Que hace trampa. Puede ver el mapa completo. Construye más rápido. Lo que construye le toma menos recursos. So... Sí, ellos tienen un client separado, yo sé cuál es. No, 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 no. Ah, si a la madre lo puse donde no hay. Acá. No, no, no. Ah, si a la madre lo puse donde no hay. Acá. Ya está. También con lo del client de ellos yo he estado un poco como que ese eniente. Porque la manera en la que ellos como que hacen el bind a Steam. A mí no me gustó como ellos Por lo menos hace como unos Dos años y medio atrás cuando yo lo traté Ellos lo que estaban haciendo era que estaban Protegiendo el password con un MD5 hash Y eso no es una buena manera de proteger Un password para nada durante transmisión No estaban usando HTTPS Para comunicarse con su API tampoco Yo hice un capture del Loot Network Packets para mirar que dientras Estaban haciendo y yo se los dejé saber Si ellos han cambiado eso durante ese tiempo O no, I don't know Pero la realidad es que security wise No me gustó mucho tampoco Lo que vi ahí Ok, ya esta gente vengan acá Comanse esto aquí Ustedes asistan acá Así están acá People What the hell are you doing? Loco Construye Como que tiene que darle más vueltas Que un perro a la cama Como que yo aquí no tengo Apenas tiempo para nada Y Y estos están aquí Haciendo sus idioteses Haciendo sus Haciendo sus Haciendo sus ¡Suscríbete al canal! Ustedes van a construir los ASFs Mano, mírate ese score Yo que estoy haciendo lo mejor que puedo Con un juego normal Estoy en 27.800 28.000 Y ellos ya están en los 176.000 El score Ese es el advantage que ellos tienen como cheating Después de que me destruyan Voy a echarle un vistazo al replay para ver Logisieron, usted vengan acá Empiecen a asistir aquí Actually, no Vengan acá, asistan acá arriba Go, go, go Necesit un pitri barbman ASAP Go Pausa Pausa Muero en 8 minutos Powerlog Pausa 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 Y... Pausa Está consumiendo tanto ahora A ver También tiene que ser eso, nada más Pausa Quiso Guipo Pausa Que paso Pausa Que paso ... Ok, plan, plan, plan. Necesito face defenses. So, necesito, vengan, returter, van a venir con él. They see you. They see you. Tú vienes por acá. Ok, esta es la parte que siempre toma tiempo, porque la realidad es que es un fastidio. Ahm. Si subes tu max a T3, no. Tengo un T3 Pigeon ya. So, no voy a irme en Power Lock. Lo que estoy buscando es... Yo encontré un lado ahorita, pero si a la madre, espérate. Tiene que estar por aquí. Míralo aquí. Here it is. Tengo plus 3600 Energy. Positivo. Te digo ahora. Tengo... 4 T3 Mexes. Y estos dos que están acá, que están subiendo de T2 a T3. So, en eso estoy bien. Lo que necesito estos acá es... Que hagan... ¿Dónde están los 4 que yo envié con el ACU? Ok, vamos a hacer esto. Estos ahí. Entonces... 1, 2, 2, 3, 4... 2, 3, 4... Follow that guy. Ah, sí, 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 sí. Eso es verdad. A ver... Tengo que hacer muchos sums aquí. No tengo espacio, si a la madre. A veces, el construir las cosas que te cambia el terreno... Y lo que podías originalmente construir en el área... SUDDENLY... CANNOT. Ahora ponen el pal de... TACTICAL MISSILE DEFENSE. TKICAL MISSILE DEFENSE. TAS. TGICAL MISSILE DEFENSE. TAS. Y luego... TAS. 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 HITTI. HITTI. WHITE. TAS. 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 Sí, también Por eso es que estoy Vengan acá, ayuden a este de aquí Caramba Tú puedes leer el scoreboard Arriba a la derecha A la resolución que estoy tirando Ah sí, I'm screwed There's no surviving Los AIX Son Están demasiado OP Ok, ya tengo Todos están en T3 Ahorita me fui powerlock Porque estaba construyendo esto Y construir esto requiere Bastante Mi score está en 74.000 Y el top de ellos está casi en el medio millón Están los 400.000 El más cerca de mí está A 130.000 131.000 Ok Vamos a ver Puedo ponerlo Por lo menos esto aquí Ok, good Omnisensor Esto Tú ven para acá Chill generator Ok, turn Samos Pues voy a meterle Sams aquí Sams acá Tengo Tres minutos y medio Ven acá Ven acá señor Nunca hice el missile launcher Porque Porque Prioritas Prioritas Me convienen Muchas cosas Déjame Pratic missile defense Déjame Puedo poner No lo puedo poner ahí Déjame poner por lo menos uno No, tienes agua Vamos a poner otro ¿Cuántos Sams quieres? Sí No te preocupes Probablemente no voy a durar lo suficiente Como para que me manden un missile No leal Eso Creo que con la cantidad de unidades Si yo tuviese que adivinar Probablemente ellos están en el unit cap Hace rato A ver Tuve acompañar a ese que está allí 35 segundos Uff Bueno My defense Ven acá Ven acá Va a construir Aquí Y Maybe here Because No Tiene los de build Porque los upgrades de building Son los que me ayudan Con la defensa Tú Ven acá Tengo radar At least Stratégico launch Detected Well Jajajajaja Mira eso Bye bye Commander Commander Under attack Socket They love Okay Uh Mira esto Holy crap Holy crap Oh Three Four experimental bombers Dure Dure 40 Like 40 seconds So Observemos D3 battleship Ellos Uff A ver que hay aquí Mira Tienen Mira Metieron Hasta más Fabricators A ver Loco Morí tan rápido Que yo creo que Estos de acá atrás Ni llegaron A darme A enviarme algo Bueno Lo que enviaron No llegó Déjame Déjame Echarle un vistazo A el replay Ah Wait 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 Dos nugs You know Creo que esto Irse contra los AI X Unwinnable A ver Déjame echar un vistazo A ver que diantre Units built Yes Bueno Eran cuatro No vi los otros dos Wow Morí en 50 segundos Loco Después del no crush Déjame Echarle un vistazo A el replay A ver Replay Last game Ahí está Estaba en filita india Uff Ellos tienen Dos pigeons Y un Factory A ver A ver Si Yo Termine mi factory Ya yo Uff A ver Ponerlo en Normal speed Vamos a ver La economía De esta gente ¿Quién es este? Este se llama Bash Siab Bash Siab Ok Este de aquí Eh T1 Mex Les da Plus 8 De masa Déjame Ver Yo El El Mex Mío Me da Plus 4 Ellos reciben Doble Energy Reciben Doble También En vez de Plus 40 Plus 80 3 Y Lef Fast forward Yo, yo So, ellos En menos de 5 minutos ya ellos están infectados Porque están haciendo un titupillen ahí Y yo estoy aquí Todavía este cuno Titupillen Ya están en tech 3 Ellos están haciendo un titupillen en menos de 7 minutos Porque el counter está en 13 con 10 Y esto está terminado ya Yo estoy Upgrading Tengo un par de cosas en tech 2 A ver T3 Strategic Missile Defense Un par de turistas Y yo estoy en T3 Ingenieres Este de aquí me fastidió bien brutal Ya están Mira, él experimenta el bomber ya En A los 9 minutos El AIX está el carajo Está bien OP Chequea los de abajo Vamos a mirar los de abajo El UEF Este es La Cerna Este que está aquí Su masa y su energía están bien Están positivos Ellos tienen Prácticamente Para efectos prácticos Tienen Masa En energía Infinita Porque No están consumiendo más de lo que Genero A ver este de acá A ver El Damien Plus 20.000 A ver Por comparación Yo que estoy en el bottom Yo Plus 20 Oh Negativo 22 En energía Que yo estoy tratando de hacer ahí No sé It does not matter Déjame mirar acá Ah Este tiene ese ahí Este es Ah Este es Angel Sí Plus 430 Más Plus 31.8k Energy Uno de los Cybrans Hizo Ah Sí Este Este de acá No embuste Este de aquí Tiene ya Misil Defense Míralo ahí A ver Engineering Engineering Station Misil Defense Míralo ahí Ah Peeper A ver Chabón Este literalmente Se llama Chabón Ah Chabón Ok Casi Eh Abajo en el Land Bridge Vamos a ver Ellos 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 le dan Control K A sus cosas Pueden hacerlo So Por qué no lo hizo El del juego pasado Para poder Poner el Nuke No sé Cómo se llama Este Este es Christopher Eh A ver Christopher aquí Su Su economía Está súper bien So Viste que ellos Le metieron Control K A un grupo Ahí Grandecito El Cap de ellos Está en 438 Si Yo he visto Eso En muchas ocasiones Aquí están Haciendo ahí Reactor Vamos a mirar Este acá Este ya tiene Un Bomber ¿De dónde Vinieron Tantos Otros Bombers De eso Ah 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 El de la izquierda Está abajo Izquierda Abajo Izquierda No Eh El de Ah Si El de la esquina Si Este A ver Tienen El Quantum Gateway Eh ¿Dónde está el Sillo? ¿Cuál es el nombre De este? Damien Este está En cuarto lugar En Score Tiene Un Una economía Muy buena También ¿Qué es esto? Es el launcher Míralo aquí El SML Y mira Este que está Ahí Loco Mira lo rápido Que se está llenando La madre esa Y By the way Esto es Normal speed Y mira lo rápido Que se está llenando Para términos prácticos Tienen Dinero Infinito Pero mira eso Mira como se llena eso De rápido Y No está Haciendo No está Recibiendo Assist By the way Este va a tener Dos misiles Ready Porque faltan Cinco minutos Todavía Y Check that speed ¿Sabes qué? Simplemente por Fairness Deberían destruir su propia base Por lo que están haciendo Sé que se construyen Más rápido De lo normal Pero no sé Si es el doble O si es 50% Más rápido No sé Cuál es el El ratio Ahí no te sé decir Pero sí sé que se hacen Más rápido también No solamente El Ahí No solamente El Los recursos El tiempo Les toma menos Y encima de eso Como puedes ver Yo estoy mirando Un solo AI Pero el AI Puede ver el mapa completo O sea Ellos ven todo Si yo Me selecciono a mí Pues Mira mi base humilde Si No pasa nada Pero Si 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 se mueven Y le pasan por encima A su base No le van a hacer damage Tampoco O sea Vamos a ver Este tiene Dos Strategic Bombers Está aquí Hoy en un tercero A ver ¿Qué hizo este acá? Bueno Tiene Muchas unidades Pero La realidad Es que No estoy viendo Claro Tú ves Tú ves Como que algún Missile Launcher O algo Porque yo creo Que solamente Acumularon gente Y ya Ups Hoy estoy sin querer Staging Bacon Staging Bacon A ver Ah Tienen Strateic Bombers A ver ¿Qué hizo este aquí? Bueno Tienen Ok La de cera La de Déjame mirar Bueno Ok Este Sibram Este tiene Ah Un tercer Están haciendo El Cuarto Missile Silo Yo creo que Todos los misiles Nuclearos Los envió Este No Vamos a ver Eh Quedan dos minutos Cincuenta UF Fatboy Vamos a ver El Serafín Eh Bueno Este Que está aquí Serafín La amarilla Déjame Espérate Eh Supongo que Esta es la amarilla Wow Esta se ve como que Chinita Si, si, si Por eso Eran Cuatro Bombas nucleares Este Tiene Strateic S&D Tiene S&D El de abajo Ok Ahí Abajo A la izquierda Ok Vamos a ver Si es aquí Abajo a la izquierda Esto que está aquí Es S&D Si Eh Strategic Missile Defense Pero Ahorita Estábamos buscando Los cuatro misiles Nucleares Que venían de Cantazo Y Suena como que Los cuatro misiles Nucleares Los Enviar Cybron De la esquina De abajo A ver Este tiene Misiles nucleares Eh No Este lo que está haciendo Es Experimental Este lo que está haciendo Es Experimental Ah ok Si Este de acá Es un SMD A ver Si Strategic Missile Defense Si Este de acá Está haciendo Experimental Este de aquí Está Queuing up Experimental Y este de acá Tiene Los misiles Nucleares Vamos a ver Este Silo Tiene Uno Este Silo Tiene Uno y Medio Este Termino Ahora Faltan Según el Game Dos minutos Y Medio Antes de Que comience Mi muerte Mira Esta gente Esto es Flexing El Cheating Está flexing Aquí Es como que Voy a hacer barcos Que ni voy a usar Pero los voy a hacer Para gastar dinero Y yo aquí Con mi base Ahí Bien Plebe Ok Tal vez Duro Unos minutos Centella Otro Reaper Están haciendo De la experimental Artillery Y el Crap Encima De los Misiles De los Silos Que tienen A ver Este se llama Este de acá abajo Es Damien Vamos a mirar Algo rápido Aquí So For the record Ellos tienen Cinco SML Seis Cinco Plus Uno En construcción Ok Déjame darle Fast forward Un poquito Para que Suba Para Ah no No puede dar El fast forward Está corriendo Ahí lo más rápido Que pueda Eso Siendo Que Los Nooks O Los Experimentals Porque Los Experimentals Como que Toman más Tiempo Y la Muerte Tuya Es más Lenta Y bueno Sientes Maso Es como Un slow Death 20 seconds 20 seconds Ok Es imposible Es imposible De competir Con esa Economía Un SMD Si este es El Defense SMD Van a hacer Otro Nuk Silo Aquí Inclusive Si hubiese sido Un solo AI Aquel solo Yo no Yo no Yo no Yo no Tengo suficiente Para aguantarlo Eh Momento Ok Por ahí va Ahí lanzaron Dos Tres Cuatro Exactamente Ahí están Los cuatro Ahí ya Yo me llevé El primer Cantazo Y yo como que Ah Está bien Sobreviví El primero Voy a poder Honestamente Si yo hubiese estado Debajo de los Shields Tal vez habría Durado un poquito Más Pero En realidad Es que No por mucho Ahí están Los cuatro Misiles Mira que lindo Se ven Traté de hacerle un zoom Pero es que Está difícil No mano Déjame ver ¿Dónde iban las donas? Las donas estaban ahí Que se yo Haciendo mitosis Porque no sé Qué puntales están haciendo Esto es como que Pusieron una dona En el queue Y nunca la hicieron Bueno Hasta luego Yo creo Yo voy a tumbar El steam este Ahora También Así que Hablamos luego Gracias Gracias Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!